Ven, güedón, de buena parcia, una bullita toda maluca, pana. Oye, se me cae en que momento estaba por allá. Güedón, no miro nada por esas paredes culeras, güed. Qué asco, paredes. Güed, pega, madre. Putas paredes, pega, loco. No, 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 no. Nada más, nada más. Dice que no me la dejó pisada y dice que no. No, no fue pisada. Esta arma pisada se desparce más que mi prima. No, no, no. Ah, no. Ah. ¡Suscríbete! vamos a dar alguno para mí, no vayas a rociar ya desde cuando hay que rociarle y otra vez este no me era el pisado pudo hack de PMI ese ah los botiquines quítesela entonces vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya, solo hay 341 Ay, gonorrea, esa meca como me salto ahí, parce Dale, una revancha a mi modo, pues Le aguanté, le aguanté M10 Lo maté 3 veces con M10 Se me mató 4 Quedamos 4-3 Ahora a mi modo, pues A mi modo yo sé que no me aguanta